Música Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con el actor Ricardo Franco No quiero saber que le dice ese pintor señorita Y menos lo que usted se le dice a él Salvador Sánchez, que es mi jefe, mi patrón, el dueño de una mina Un tipo de mucho dinero, pero muy humilde Y estoy enamorado en secreto de su nieta Que yo soy su cuidador, el que le tapa todas sus cosas Usted no debería ni acercarse por aquí Si no le voy a tener que partir la cara Créptame todo lo que quieras, Julio La señora Raimunda está con ella Y el patrón no ha de tardar en venir Ella no sabe que yo estoy enamorado de ella Pero gracias a Dios yo voy a... Se lo voy a ir diciendo en la trama Obviamente yo no me siento al nivel... Bueno, Julio, mi personaje no se siente al nivel de Gaby Y no sabe cómo responderle No tiene el dinero, no tiene los recursos Es analfabeta O sea, él nada más sirve, es leal, fiel Fui yo quien me perdió un rato, señorita ¿Para mí, Julio? ¿Por qué? Pues para eso, para que usted esté contenta, aunque sea un ratito Siempre me han pintado de malo por la cara que tengo Y ahora voy a demostrar un lado romántico, amable, tierno Cariñoso, sencillo Pero muchas veces, en muchas escenas, muy oculto, muy adentro de uno Lo siento mucho por usted, señorita, no perro Pues yo no conozco gente importante Ni a nadie que pueda ayudar al joven Manuel Pero ya sabe que si pudiera lo haría, ¿no? Creo que va empatado con mi vida Porque yo en mi vida personal también estoy como por primera vez enamorado Y creo que se compagina muy bien Si no me hubiera tocado esto, tengo un amuleto de la suerte Que es un relicario que me regaló mi novia Y lo uso en cada escena Entonces, al tocarlo, vibro, siento todo O sea, me produce sensaciones, desde enojos, llanto, sonrisas, de todo Tuve que esperar a un pescador de la zona para poderme regresar Eso sí cumplí con todo lo que me ordenó el patrón, señorita Ah, pues, le traje esto Como sé que son las que le gustan La palabra lealtad, yo la traigo aquí arraigada Y de hecho me la va a tatuar Entonces, lo imperdonable sería ser infiel a ti mismo Traicionarte a ti mismo y ser desleal Entendí cuando dijo que tenía sus cosas ahí Y, pues, perdón el atrevimiento de tomar sus cartas Y el dibujo que le hizo el artista ese Pero, pues, tengo todo guardado, señorita Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela